Apoyado en una piedra del camino Me dijiste dame algo para beber Te di un poco de agua y me besaste en el oído Si pudiera ser tan fácil recibirlo otra vez Porque nunca sabrás lo que yo te fui queriendo Las lágrimas que eché por ti Porque nunca sabrás que lo que te digo es cierto Y un recuerdo tuyo vale por mil, por mil Y aún recuerdo como llenabas los vasos De sangría camino de Santa Pal No tenía mi guitarra pero estaban mis amigos Y una luna de ojos claros que me hacía sonreír Porque nunca sabrás lo que yo te fui queriendo Las lágrimas que eché por ti Porque nunca sabrás que lo que te digo es cierto Un recuerdo tuyo vale por mil, por mil Me voy lejos, pero no hay tiempo para otra oportunidad Enséñame la playa y su reflejo y volveré a cantar ¡Eso es! 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 ¡Gracias!